Tu, Maiteche, malo Awee, famole morat con Erika Takao cuajikia me onojiva onofitu ya Oye, Erika, pase Jau, goe onojiva Onofitu Tu, vea, si onojiva haya que tu eno Malo Malo, malo Dispase, mal, dispase Oye, mam車 Takao cuajikilu te Oye, Erika, pake Atoniate Tuchu ongoa Apoe, ba, ba, ba Pa, pa, ba, ba Oye Ho, ma, tayake, mai ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!